Fíjese que este fin de semana ha habido muy poca afluencia en los módulos respiratorios del seguro social para pacientes con síntomas COVID. Estos triage son instalados en las unidades de medicina familiar y abrieron sus puertas incluso este lunes a pesar del azueto. Durante la última semana de 2021 y prácticamente las primeras tres semanas de 2022 estaban súper saturados de pacientes que presentaban los síntomas de manera particular, esos síntomas parecidos a los de la gripe e incluso algunos referían que tenían cansancio excesivo y problemas para poder respirar. Todo pareciera indicar que bueno, sí, finalmente Puebla también ya está cediendo en esta cuarta ola, como los números lo reflejan, ya está sucediendo en buena parte de la República Mexicana.